¿Qué es el abordaje integral de las mujeres en la zona rural? Laborales, legales, creo que se pueden destacar sobre todo la imposibilidad de acceder a ciertos servicios de salud por las distancias, por la complejidad de algunos temas, pero creemos que el tema de salud era una demanda fuerte y está a la vista por la cantidad de gente que concurre. También, bueno, obviamente el tema de pobreza que tiene que ver con poder generar otras formas de ingreso para la familia, si estamos trabajando en eso. Pero también queremos generar microemprendimientos con financiamiento para que se genere la autonomía que la mujer necesita en la zona rural o que además sea un ingreso adicional para la familia también. Lo que queremos es continuar con una planificación mucho más pautada, de manera tal que podamos hacer equipos de trabajo que sostengamos en el tiempo. No solo la asistencia que ya hace el Ministerio de Salud con los camiones y demás, sino hacer una intervención mucho más fuerte en capacitación para el trabajo, con financiamiento para que se puedan poner en marcha microemprendimientos, que se generen redes de mujeres rurales. Hacer como un entramado de mujeres donde se pueda promover el trabajo, la capacitación para el trabajo, el financiamiento y luego la comercialización, de manera que realmente se logre la autonomía que tienen que tener y que no se dependa siempre del Estado.